¡Bienvenidos a Gona in Life! En el episodio anterior conocimos un personaje nuevo que se llama Fiona o Fifi, le llaman sus colegas en plan cariñoso o colegas y familiares supongo. Es un personaje bastante peculiar, estuvimos hablando un poco con él chicos pero aún no sacamos toda la información que queremos. Así que vamos a hablar hoy más con ese personaje y es muy probable que también investiguemos su habitación a ver que podemos encontrar. Tengo un mogollón de ganas chicos de seguir con la aventura así que como siempre gente os recomiendo que dejéis un like magníficamente enorme para apoyar esta gran serie y que continuemos lo antes posible y espero que lo estéis disfrutando chicos. Reventad el botón de like como si no hubiera un mañana, confiad en papá. Suscribiros al canal y activad la campanita por supuesto gente para que os avise de todo mi recomendación personal. Estamos justamente donde lo dejamos en el episodio anterior, estamos hablando aquí con Fifi en la biblioteca, hay muchas incógnitas aún y quiero sacarle algo más de información. Lo primero que voy a hablar con ella es yo creo que de sus padres y luego hablaremos de algún personaje por ahí a lo mejor o alguna cosilla más que tenemos mogollón de pistas igual nos puede echar una mano con alguna cosa. Vamos a hablar con ella de Flora. Nombre Flora, 44 años, profesión desconocida. Habla un poco así Fifi, ya lo sabéis. Le gusta, se desconoce, no le gusta, se desconoce. Pero es tu madre, ¿cómo es que no sabes nada de ella? Creo que otras personas pueden haber descubierto formas de llegar hasta ella, pero yo tengo poca capacidad para interpretar la comunicación no verbal. ¿Y cuánto tiempo lleva Flora siendo no verbal? Ya sabéis que Flora no hablaba en ningún momento gente. Siempre ha sido muy callada, solo dispuesta a hablar cuando era estrictamente necesario, pero no más. ¿Y qué pasó para que dejara de hablar por completo? Sufrió una gran pérdida, algo que ha sido incapaz de dejar atrás. Interesante, chicos. O sea que sí que habla a veces, ¿no? ¿Y qué me cuentas de tu padre, Fifi? 53 años, profesión ninguna. Le gusta recoger objetos de escaso valor monetario y asignarles valor personal. Coño, eso mola. No le gustan las realidades ineludibles de la existencia humana. Félix es mi padre y tutor legal. Y es un buen padre. Hombre, era un aventurero y tal. Tiene pinta de padre enrollado. A mí me parece un buen personaje. De momento. A no ser que sea el culpable entonces a la cárcel. ¡Al puzo! No tengo con quién compararlo. Pero yo diría que no. No, ¿por qué no? Me hiciste una pregunta binaria. No te enfades si te doy una de las dos posibles respuestas. ¿Por qué es un mal padre, Fifi? Tiene problemas para expresar sus emociones y algo así como un despego deliberado de la realidad. Vive en la aventura. Igual que tú entonces, Gimoire. No, no. Tiene bastante razón. Vale, The Hoax, ¿qué me puedes contar? La detective privado, que aún no sabemos muy bien qué está atramando. Le gusta, cito textualmente, que la dejen en paz. Tito textualmente no le gusta que le importuna una empollona rarita con un portapapeles. Guau, qué de información, gente. ¿Qué me cuentas sobre ti misma? 19 años. Microbióloga aficionada. ¿Le gusta archivar información de forma provechosa? No le gusta la superficialidad, la super... Que claro, me ponen unas palabras, chicos, que... ¿Cómo he leído esta mierda? Yo he venido a investigar, ¿no? A leer estas palabras... La superficialidad de las apariencias que acompañan a la mayoría de las relaciones humanas. Se ruega a hacer caso omiso de mi nombre de pila con Diptongo y referirse a mí simplemente como Fifi. ¿Por qué prefieres Fifi? ¿Por qué prefieres Grimoire? Me has pillado. ¿Qué parentesco tienes con los otros Fellows? Fitz es mi primo, su padre, un hombre llamado Flint, era mi tío. O sea que... Palmó, probablemente. ¿Era? No sé si Flint está vivo o no. Se fue de Tangentower hace mucho tiempo. Ah, vale. ¿Y qué hay de Freya? ¿Qué parentesco tiene con ella? Compartimos exactamente un mismo abuelo. Bien, cuéntame de Fitz. 24, criptobotánico. Le gusta la tierra. No, le gustan las luces eléctricas. Un momento, pensé que solo era el jardinero. Tal vez esa sea la etiqueta que él prefiere darse. La mía, sin embargo, es más precisa. Fifi, tú y Fitz no estáis muy bien avenidos, ¿no? Ni nos miramos. No es de extrañar, él mide más de un metro ochenta y tú apenas superas el metro y medio. Claro, no se ven porque las cabezas no coinciden. ¿En serio o qué? ¿Qué problema tienes con él? Hace exactamente una semana lo vi colarse en la torre Pointer. ¡Ojo! Que igual cae algo por aquí, chicos. Hacía todo lo posible para que nadie lo viera. Y llevaba un cuchillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Interesante. Cuéntame... Me podría interesar su opinión sobre el profesor Pointer, ya que ella también es como muy científica y tal. Percival Pointer, 57. Profesión ninguna. Estoy bastante seguro de que es astrónomo. Una tremenda. Sí, claro. ¿Qué impropio de mí que se me haya olvidado? Lo ha dicho con Rindindindind, gente. ¿Lo habéis escuchado el Rindindindind? ¡Ah! Me ha chirriado un poquillo en plan... Estoy loco igual. Poppy Pointer, 19. Profesión... Al parecer Poppy ha estropeado mis notas. En profesión yo había puesto pianista en un principio. Pero ella lo ha tachado y ha escrito. El fantasma de la Navidad aún está por venir. ¿What? Ninguna información relevante de ningún personaje. Vale. ¿Por qué podemos preguntarle a Fifi, chicos? Por la paleta ornamentada. Sabemos que Fitz tiene que tener alguna relación con alguien de la casa de la familia Pointer. Pero no sabemos quién aún. Y se llevan mal. Fifi y Fitz se llevan mal. Cuidado ahí. Aún no sabemos por qué. Pero si podemos nos enteraremos, chicos. Fifi, cuéntanos. Esa arma blanca... Es una paleta de jardinería. ¿En serio? Podría ser el arma homicida, chicos. Se clavaría igual que un cuchillo. ¿De quién es la foto? ¿Quién es la de la foto? Estoy bastante segura de que no tengo ni idea. ¿En serio, tío? Es que nadie nos dice nada, loco. ¿Qué me cuentas del libro de aves? ¿Sabes quién estaba leyendo este libro? Es de mi madre. ¿Y se lo dejó en la biblioteca? No. Mi madre no ha pisado la biblioteca en bastante tiempo. Vale. Eso quiere decir que el libro de aves no lo estaba leyendo su madre. Lo estaba leyendo otra persona. ¿Y las plumas qué? Penélope debería limpiar lo que ensucia. No se le cayeron a Penny, sino a los pájaros. Creo. Mi argumento se mantiene. ¿Veis? Es que he preguntado un mogollón de cosas, tío. Pero no es relevante. Tiene que ser algo súper concreto, si no. ¿El chisme de carrete? ¿Esto es tuyo, Fifi? No lo reconozco. Además, no sabría darle ningún uso. Algún personaje tiene que saber algo sobre eso. A lo mejor sirve para tender ropa. ¿Era una broma? Sí. Eh, claro. ¿La lente pequeña? Esto pertenece al profesor Pointer. ¿A que sí? No, no lo creo. ¿Quién más podría poseer un telescopio tan pequeño e inútil? ¿Es un telescopio? Oh, sí, tiene una lente telescópica. Tiene pinta. Solo sirve para mirar cosas que están lejos. Es que nadie me cuenta nada, chicos. Sé por qué, pero tengo la misma sensación todos los días. Siempre que estamos aquí en un nuevo episodio de Tangle Tower, me da la misma sensación, tío. Como que la gente no me dice demasiado. Y eso mola porque da hype y misterio, pero... Quiero saber más. Escarabajo dorado, ¿qué opinas? Esto sí que es interesante. ¿Dónde lo habéis encontrado? En la torre de astronomía. Sin embargo, esto no concierne al campo de la astronomía. De hecho, incluso podría decirse que la entomología es justo lo contrario de la astronomía. Sí que podría. Pero no lo diré. Ah, ¿no? Sería bastante ingenuo. Estudiar ciencia en cualquier campo es estudiar las conexiones entre toda la materia en el universo. Viva o inanimada. Nada relevante otra vez, chicos. Me pongo nervioso, gente, porque quiero saber más. Simplemente por eso. La fruta de la maceta. A lo mejor podría decirnos algo, chicos. Vamos a preguntarle. Esta fruta tiene una composición química única. Que la hace totalmente inútil. A menos que quieras cortarla y venderla como una piedra preciosa. No es comestible. Depende. ¿De qué? De si quieres morir o no. La integridad estructural de tu dentadura. O sea, que es una fruta que es dura, lógicamente. Vale. Igual ella sí que tiene alguna relación, chicos, con el tema de las pinturas. Porque ya sabéis que ella hizo la prueba para sacar que en el escenario del crimen la pintura que había roja no era pintura roja, sino sangre. Así que podríamos comentarle alguna cosa sobre las pinturas. La pintura roja del pincel no es pintura, es sangre. Lo sabemos. Lo mismo en la paleta. Así que Freya puso la sangre... ¿Cómo? O sea, que Freya fue la que puso sangre en la paleta y en el pincel. O la sangre llegó al pincel y la paleta de otra manera. Ignoro la respuesta. Ojo, a ver si va a ser que el bote de pintura roja de Félix, porque ya sabemos que el bote está intercambiado, era directamente sangre, gente. Cuidado, chicos, cuidado. O sea, hay algo en la imagen de Flora del cuadro, algo sospechoso. Preguntémosle a ella. Vale, un segundo, un segundo. Vale, ahí hay algo interesante, ¿vale? Pero, pero, quiero comentaros esto, chicos. Os lo digo. Imaginaos que ya sabemos, chicos, que la pintura roja que tenía Freya en el escenario del crimen era la pintura, en realidad, de el señor Félix. Así que, imaginaos que Félix realmente estaba pintando con sangre. Porque el bote lo tenía lleno de sangre. No sé por qué. Puede que sea sangre de otra persona, de la víctima, no se sabe. Solo se sabe que era sangre. Entonces, igual, el bote era de sangre y Freya estaba pintando con sangre sin saberlo, pensando que es pintura. Podría ser, en fin. Vamos a seguir, vamos a seguir, chicos, porque puede haber algo interesante ahí. Vamos a seguir preguntándole por las pinturas por sí, ¿vale? Fifi, ¿probaste la pintura roja de este tarro? Sí, claro. También descubrí que era sangre y no pintura. Lo que os decía, gente. ¿Un tarro entero lleno de sangre? ¿Entero no? Solo parcialmente lleno. Sí, pero aún así, ¿no te extraña? No, de hecho, puede considerarse bastante tranquilizador. Vale. Y sobre la otra pintura roja, que es una maqueta de Freya hecha por mi padre. Una maqueta de flora, querrás decir. Y un hombre con barba y una pequeña criatura roja y blanca. Eso, por cierto, alabe. ¿Por qué haría mi padre una maqueta de Freya? ¡Lol! Y sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mama! Chicos, me acaba de venir una teoría conspiranoica muy heavy. Estoy loco, ¿vale? Pero seguidme el rollo. Imaginaos que realmente Félix... O sea, Freya fuera... Hija de Félix. Hija bastardilla. En plan, a lo John Nieves, ¿sabes lo que te quiero decir? Podría ser su hija bastarda o algo así. Aunque no tiene mucho sentido. Podría serlo. Por eso hace maquetas o hizo una maqueta de una de sí mismo, de Félix, de Flora y de Freya juntos. Porque sería como una especie de representación familiar o algo así. Cuidado, chicos. Otra teoría por ahí. Hija bastarda, incoming. A los planes y a las teorías. Vamos a seguir con las maquetas, gente. A ver si podemos sacar algo. Una talla de madera de mi padre hecha por mi padre. Aunque ahora que la miro... No entiendo cómo fue capaz de pintar las partes rojas sin pintura roja. Porque el otro tarrón estaba con las otras maquetas. Aunque tampoco nos dice mucho. Vale. Vamos a hablar sobre el retrato pintado, que es lo que nos ha insinuado un poco el juego. A ver qué pasa. Normalmente Freya tiene una gran habilidad para plasmar la apariencia real de alguien. Pero en este cuadro, sin querer, pintó a Flora bastante más joven. Creo que solo estaba siendo amable. ¿Por qué eso es de ser amable? En todo caso, a mí me interesa mucho más lo que Flora sostenía en la mano. Yo bien me hice la prueba de la pintura roja y descubrí que en realidad no era pintura, sino sangre. Sí. ¿Y por qué se te ocurrió hacerla? Por Poppy. Me dijo que pensaba que el cuadro parecía un cuchillo ensangrentado. Le dije que no fuera ridículo. A mi madre no tenía un cuchillo así. Tenía otro cuchillo, pero así no. Poppy fue la que insinuó que parecía un cuchillo y una de sangre, chicos. Ojo a... Me lo apunto. Fue Poppy la que lo dijo, ¿vale? Pero entonces me di cuenta de que el color era un poco oscuro de más y que la sustancia en sí era demasiado viscosa. ¿Te diste cuenta con solo mirarlo una vez? Naturalmente. Vale, interesante. Bueno, ya sabíamos que no era un cuchillo eso. Lo tenemos clarinete desde hace ocho años. El huevo vacío es de la madre de Fifi, así que vamos a preguntar. Eso es de mi madre. Debe ser aficionada a los huevos, creo. Hay varias tallas en forma de huevo en el jardín y en el gran vestíbulo. Es cierto. ¿Qué pasa con tanto huevo? Hay algunas personas que les gustan los huevos. A mí me encantan los huevos, chicos. Vale, pues vamos sacando cosas, pero poco, ¿no? ¿Y de la estatua? La estatua en sí no me interesa, pero sí quisiera saber qué son esos símbolos en el arco. ¿Habéis descifrado ya su significado? Estamos trabajando en ello. Por cierto, chicos. Cuidado. Hay gente por ahí montándose teorías sobre la estatua. Que yo creo que ya comentaremos en el futuro. Lo comentamos ahora, chicos, en un pliqui para que os hagáis una idea. Hay algo en los materiales de pintura de Félix. Algo sospechoso. Preguntémosle. Cuidado, chicos. Hemos sacado inconcluencias aquí extrañas y vamos a sacar más información de los personajes. Gracias a lo que nos ha dicho Fifi. Vamos a sacar información sobre su padre y sobre Flora. Gente, cuidado. Que es un poco lo que hemos estado sacando de información. Pero, bueno, os cuento primero la teoría de la estatua, chicos. Hay gente que me ha dicho, creo que es buena teoría, que puede que los símbolos, gente, sean representativos de algunos personajes de Tangle Tower, ¿vale? Como veis, por aquí hay unas teclas como de piano. Así que aquí podría ser Poppy, ¿no? Y esto habría que ordenarlo, a lo mejor, pues yo que sé, por los pisos de Tangle Tower, el orden de, yo que sé, de los personajes donde viven, algo así. Es la teoría que circula por ahí, ¿vale? El tema es ese, que aún no sé todos los personajes quiénes son. Esto que es, aves, que podría ser Flora, ¿no? Por ejemplo. Las teclas del piano, que podría ser Poppy. Esos labios no sé qué son, de momento. Y una campana, yo que sé. Entonces, mezclando ahí, a lo mejor ordenándolo por pisos de donde viven o lo que sea, se podría sacar el puzzle. Pero lo investigaremos más adelante porque aún me falta información, lógicamente. Yo creo. Vale, entonces, creo que, ya que estamos... Aparte de que hay que ir a la habitación de Fifi, chicos, lo tenemos pendiente. Creo que ahora, ya que hemos sacado inconcluencias o podemos sacar más información, tanto de Félix como de Flora, pues vamos a ir a saco, ¿no? ¿Algo pasa con las pinturas de Félix? Eso lo sabemos desde hace tiempo, chicos, por vuestras teorías en los comentarios, que sois unos genios. Así que vamos a hablar con él para ver qué pasa, crack. Me tienes que contar lo de la pintura roja, hermano. ¿Por qué el tarro, tu tarro, de pintura roja estaba lleno de sangre? Porque el de Freya lo tienes tú, loquete. Sobre la pintura que encontramos en tu habitación. No tiene nada de sospechoso. ¡Ja! Lo usaba para pintar, obviamente. Qué va, hermano. Algo totalmente normal. Nunca dijimos que fuera sospechosa. Vamos, entonces, ¿qué? ¿De qué me acusáis exactamente? La tapa que tiene no es la suya. No es el mismo color. El tarro de pintura no es tuyo. El tarro de pintura no es tuyo, crack. El tarro de pintura no es tuyo. ¿Lo cogiste de algún sitio? Que diablos claro es que es mío. Hasta tengo pruebas que me estás contando, loco. Mira, la tapa coincide con la de todos mis otros tarros de pintura. Fin de la discusión. No coincide, loco. La tapa coincide. Eso no es el final de la discusión. Necesitamos una pista para compararla con la pintura de Félix. Algo para evaluar a quién pertenece en realidad. ¿Me estás vacilando, tío? ¿Hola? El tarro no coincide ni de Blastoise. ¿Me entiendes? Algo que comparar directamente con el tarro de pintura roja. ¿Hola? Examinemos lo mejor. ¿Me estás vacilando? O sea, ahora, chicos. Ahora. Que ya ha pasado un tiempo desde que lo descubrimos. Nos va a servir esto, tío. Sois unos genios del mal, chicos. ¿Estás viendo esto? El tarro de pintura azul de Freya. No. El tarro de pintura roja de Freya fue robado y reemplazado por el tarro de pintura roja de Félix. No, sería al revés, ¿no? Yo creo. A ver, esperaos. Y se usó como arma homicida y lo rompió Félix. Pero Freya se dio cuenta de lo que había sucedido. Pero intercambió las tapas para ocultarlo. Es verdad, las tapas también, ¿eh? El tarro de pintura roja de Freya fue robado y reemplazado por el tarro de pintura roja de Félix. Pero intercambió las tapas para ocultarlo. Yo creo que va a ser esto. Soy un genio del mal, chicos. Nada que se nos resista. Entre todos, chicos, se va a cagar este tío. Dime ahora mismo qué ha ocurrido, tío. Esa pintura roja es de los materiales de Freya. El cambio de las tapas no oculta lo que hiciste. Tío, tenía una pegatina. ¿No os dais cuenta o qué? No se da cuenta el tío. ¿No ves que tenía una pegatina, loco? Da igual que cambies la tapa, tío. Porque me dais la tabarra con lo de la pintura. No tiene nada que ver con vuestro asesinato. Pues dime tú, hermano. Más, más, más. ¿Por qué el hecho de que Félix robara el tarro de pintura de Freya tiene relevancia para el asesinato? Es una buena pregunta, chicos. Vamos a ver qué pasa por aquí. Y luego fue puesto en buen recaudo. Antes Freya lo usaba para pintar a Flora. Y fue vaciado en el suelo. Después de que Freya lo usara para pintar a Flora. Por Freya hace varias semanas. Vale. Y la primera frase que no contenía. Había sido vaciado de toda su... De alguna manera se llenó de... Sirvió para destruir, sirvió para llenar. No contenía. Yo os diría que de alguna manera se llenó de sangre. Este tarro de pintura roja. El que tenía Freya en el escenario del crimen. Se llenó de alguna manera de sangre. Antes Freya lo usaba... Y fue vaciado en el suelo. Después de que Freya lo usara para pintar a Flora. Vamos a ver. No tiene pinta. Pues si no nos hubiera salido... Un sonidito ese. Quizás solo cambiar una cosa. Antes de que Freya... Antes Freya lo usaba para pintar a Flora. Y fue vaciado en el suelo. Algo falla aquí. Algo me estoy saltando. Casi. Quizás solo cambiar una cosa. Casi lo tenemos, pero... Algo falla. Sirvió para destruir. Sirvió para llenar. No contenía. Este es el tarro... Chicos, de la montaña. Este tarro de pintura roja no contenía sangre. Después de que Freya lo usara para pintar a Flora. No. De alguna manera se llenó de sangre. Yo creo que es eso. Por Freya hace varias semanas. No. Algo falla aquí. Luego se... Y luego fue puesto a buen recaudo. No, es que eso no tiene ningún sentido. Esa frase. Antes Freya lo usaba para pintar a Flora. Este tarro de pintura roja de alguna manera se llenó de sangre antes Freya lo usaba para pintar a Flora. No entiendo muy bien esa última frase. Eso sí que es algo. Aunque bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Está bien, vale. Esto es lo que pasó. Lo tenemos, chicos. Estaba ocupada trabajando en un proyecto cuando de repente me quedé sin pintura roja. Iba bastante mal de tiempo así que le pedí amablemente a Freya que me prestara la suya. A ver, tiene sentido. No tiene por qué ser culpable por lo del bote de pintura. Solo un momento, ya sabéis. Una petición perfectamente razonable. Pero se negó. Traté de explicarle para qué la necesitaba, pero por lo visto le daba igual. Con que, bueno, cogí el tarro de pintura roja de Freya y lo cambié por el mío vacío. O sea que su... O sea que el tarro de pintura roja de Félix estaba vacío. Por eso, luego se llenó de sangre por algún motivo. ¿Entraste en su habitación? No fue mi mejor momento, pero solo es pintura. Noto que nada más. No me parece muy culpable, pero la verdad que esto era muy raro. Había que enterarse de qué pasaba. El tarro de pintura que dejaste estaba definitivamente vacío. Así es, no tengo ni idea de cómo llegó la sangre a él. Si eso es lo que me estás... Lo que estás preguntando. Vale, pero entonces Freya no tendría pintura roja. Eso sí que es un dato interesante. Estaba pintando... Estaba pintando... No, a lo mejor no iba a utilizar pintura roja y le daba igual, pero... Alguien lo llenó de sangre para pintar lo rojo del cuchillo, ¿sabéis? De Flora. Joder, que hay movida. Hay movida ahí que no entiendo muy bien aún. ¿Por qué tenías tanta prisa en conseguir pintura roja? Intentaba acabar esto a tiempo para el cumpleaños de Flora. Tiene sentido. Necesitaba el rojo para pintar los últimos detalles. ¿No podrías haber usado otro color? Descartado. Tenía que ser rojo y blanco. O sea, que ese ave tiene que ser rojo y blanco y no sé por qué. Porque no conocemos al ave tampoco, ¿eh? El ave de la figura, ¿vale? Si lograste terminarlo, ¿por qué todavía no se lo has dado a Flora? Ah, bueno, al final decidí no dárselo después de lo que pasó. Lógicamente. Me parecía un poco insensible, sin reverlo. Pues sacamos cosas, pero todo a medias, gente. Pero cuidado, chicos, porque ya os digo que en la escena del crimen, lo del cuchillo lleno de sangre, o sea, igual la persona que mató a Freya quiso pintar eso a posta y como no había pintura roja lo tuvo que hacer con sangre porque no le quedaba otra, ¿sabéis lo que os quiero decir? Igual esa sangre es de otra persona y no es ni siquiera de Freya, ¿eh, gente? No lo sé, pero creo que es importante lo que hemos sacado, chicos. El color rojo de la punta del cuchillo no es pintura. Se descubrió que era sangre. Puede que sea relevante eso, que en el tarro no había pintura roja y por eso aposta para que alguien incriminara a Flora en el asesinato con lo del cuchillo. ¿Sabéis por dónde voy, no? Creo que me he explicado bien, ¿vale? Mi pequeña teoría. Pero creo que es bastante relevante que no tuviera pintura roja. Freya, no sé por qué, pero me da la sensación. Y esto solo lo hemos sacado de esa inconcluencia de datos y cosas raras que hemos sacado de Félix. Con Flora veremos a ver si habla de alguna manera con los datos que hemos obtenido y a ver qué podemos sacar. Y aún nos quedan bastantes habitaciones, chicos, y bastantes personajes más con los que hablar más en detalle y esas cosas. Tenemos que sacar más información, o sea, esta pequeña lupita que ya sabéis que sale cuando tenemos la información correcta y tal. Tenemos que sacar más lupitas de estas, más información de todos los personajes, yo creo, para resolver todo. Así que veremos. Pero aún sabemos por dónde podemos seguir tirando y qué información podemos sacar. Así que todo bien. Espero que os haya molado, chicos, este episodio y lo vamos a dejar por aquí. Todo se ha quedado súper interesante y aún nos queda saber qué nos va a comentar Flora con la información que tenemos. Si os ha molado y queréis mucho más y pronto, lógicamente, chicos, dejaros un like de esos que revientan el planeta. Un like poderoso. Suscribiros al canal y activar la campanita, gente, para que os avise siempre de los nuevos episodios. Esperemos, porque la campana ya sabes. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favoritos para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es gonna live Y esto es gonna live